En rueda de prensa con los medios de comunicación de la región fue socializada la reforma en las nuevas tecnologías que propone el Ministerio de Salud y Protección Social. Para los veedores de la salud de Nariño estos cambios deben estar orientados a descentralizar el servicio para acceder más fácilmente a medicamentos y tener autorizaciones oportunas en cuanto a procedimientos quirúrgicos. Nosotros para la cuestión del acceso a las nuevas tecnologías el problema que tenemos es que los comités técnicos científicos están centralizados en la ciudad de Cali o Bogotá. Entonces eso es difícil para los usuarios poder accesar de primera mano. Entonces nos vemos sometidos a unos trámites que son de 8 a 15 días para la aprobación de los medicamentos. Está bien lo de las nuevas tecnologías pero hay que allanar ese camino para que el usuario tenga acceso oportuno a este tipo de tratamientos que se está aprobando. Esperemos pues que el Ministerio ahora nos escuche en este sentido y le busquemos solución al problema que se viene dando con nosotros los usuarios. La funcionaria del Ministerio indicó finalmente que el nuevo poste empezará a tener vigencia desde el 1 de enero del año 2014.